Carmelita Ay, si tus padres no me quieren, abandoné de casa Ay, si tus padres no me quieren, abandoné de casa Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, Carmelita, Carmelita, yo vengo a tu casa Ay, Carmelita, Carmelita, yo vengo a tu casa Ay, a decirte que te quiero y a entregarme el corazón Ay, a decirte que te quiero y a entregarme el corazón Ay, si tus padres no me quieren, abandoné de casa Ay, si tus padres no me quieren, abandoné de casa Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, Carmelita, Carmelita, yo vengo a tu casa Ay, Carmelita, Carmelita, yo vengo a tu casa Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir Ay, tú bien sabes que te quiero, que sin ti voy a morir